ok ok este es el vídeo 436 del curso de java seguimos adelante en el vídeo anterior escribimos este código para empezar para validar e ingresar datos de un nuevo servicio voy a hacer el primer intento de la utilidad de esta función del event handler del botón guardar sobre ese formulario de creación de servicios listo entonces aquí se selecciona la fecha de entrega que voy a escribir por ejemplo lavado de prendas para fiesta de gala entonces voy a decir que la fecha de entrega es para el jueves la hora vamos a si intentamos antes de especificar todos los datos ahí seguramente se obtuvo un error bueno ya me miraré eso es un error que está relacionado debido a que no estamos seleccionando un empleado ya pronto arreglaremos ese caso entonces voy a seleccionar digamos este cliente es empleado este cliente ya presionemos sobre el botón guardar hubo error vaya 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 aquí dice clasmodelo canovicast tu cliente ok el problema está aquí aquí esto es empleado reiniciemos la aplicación detenemos y volvemos a ejecutar son solamente esos dos pasos ahí se está compilando se está lanzando la aplicación y aquí está entonces servicios gestiones voy a escribir lo mismo seleccionó la hora puede ser bueno cambiamos la fecha para el 27 no tan 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 guardar continuamos con el problema listo esto es lo que tenemos de secundos vipar son partes found ad index 16 este es el texto que estamos obteniendo no se puede convertir no se puede convertir qué hacemos qué hacemos ahí a ver tan 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 es por esto que no se puede convertir entonces saber la fecha ahora entrega voy a darle una pista aquí a a copilot a ver cómo nos ayuda con este proceso sería de de esta manera otra vez estamos la aplicación este es el primer intento de almacenamiento de datos para un servicio luego realizaremos un refinamiento primero que funcione el almacenamiento entonces están voy a seleccionar el otro texto que lo tengo aquí en el portapapeles seleccionamos la obra tan tan guardar vaya nada guay con su cintet play board en donde está el problema en servicio frame aquí está el problema entonces este sería el formato fecha ahora tan tan 0 3 34 pm este texto a ver año mes día hora no no es capaz de y si esto fuera una mayúscula quizás intentemos nada perdemos de eso se trata a veces de intentar un método si no funciona intentar otro y así eso lo aprendí yo recuerdo por allá con el año 2007 en un libro de la editorial de itel en uno de los capítulos era un libro de de yábanos y el inicio del capítulo colocaban frases célebres del presi del presidente franklin ruzbel de lanos ruzbel creo que era decía que prueba un método si no funciona probar otro y así de forma recurrente hasta obtener una solución es decir que ser persistente en otros términos a ver qué tal nos va ahora entonces seleccionamos la hora listo guardar o no nos muestra el mismo mensaje esto no puede ser convertido a un objeto de daytime daytime formatter esto viene de java time punto format que podríamos hacer ahí solamente tenemos ese problema o sea el resto de los datos se están capturando como podría ser tan 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 y ahora tendrá que ver algo aquí el cero si quitamos esto dejamos únicamente así a ver dejando fija la fecha a ver este texto aquí esto es lo que se está tratando de convertir voy a dejarlo de de esa manera otra vez ejecutamos listo voy a intentar esta vez a ver ok entonces tan tan guardar nada bueno voy a detenerme aquí porque debo atender una asesoría una asesoría en tiempo real ok